¡Gracias por ver el video! Recibí la oportunidad de jugar y te doy vuelta en el terreno, la pude aprovechar al máximo. Estos son los momentos donde tú te das cuenta quiénes son los que en realidad están a tu lado. ¿Quiénes fueron las principales personas que estuvieron dándote apoyo en ese momento? Mi mamá, mis hijos, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi madre, mi madre querida. En general mi familia, mi familia completa en general. Y los fanáticos también estuvieron ahí. Es importante eso. Ya integrado en el equipo de los Toros, cuéntanos, ya en tu segunda temporada, fue muy bien en la actividad que tuviste el año pasado, ¿qué has visto de diferente desde que te integraste? No, me gusta la armonía que veo en el equipo, todo diferente. Se ven unidos, en familia, lo que se quiere. Y siento que hay una chispa, una energía muy diferente en el Club Javi en todos los lados. ¿Qué podemos esperar de Raúl y Reed ahora con esta temporada nueva? Todo de corazón, todo. A los fanáticos que sigan viniendo al terreno apoyándonos, que vamos hasta aquí para dar el 100% todos los días, cada vez que tengamos la oportunidad de estar en el terreno de juego. Fui la oportunidad de conversar con Jacob Wilson y me comentó de lo impactante que fue para él ver las gradas llenas el pasado sábado. Para ustedes como jugadores, ¿qué tanto significa recibir el apoyo de la fanática de esa manera? Un ejemplo, cuando los play están vacíos, uno no tiene ni mucho ánimo de jugar, pero cuando uno encuentra el estadio lleno de fanáticos, uno siente energía y el apoyo de ellos porque uno está aquí por ellos. Nosotros estamos aquí para jugar para ellos, no para nosotros. Los Toros tendrían una mutual detrás del plato envidiable, Sean Murphy y Raúl y Reed. Me imagino que sería de gran agrado para ustedes poder ayudarse el uno al otro. Sí, me siento bien en lo que he visto en los pocos juegos que van. Me siento súper bien porque veo que es un buen muchacho, buen swing, buena defensa. Un mensaje para la fanática de las romanesas. Nada, que sigan viniendo aquí al terreno apoyándonos, que vamos al 100% y estamos activos ya desde el lado. ¡Gracias!